Youtube, tenemos nueva reacción, seguimos reaccionando a las últimas batallas que me pidieron, que me recomendaron todos ustedes Turno de Taylor Frickson vs Alexia Traverso Traverso Oslo, batalla Urgentemente vamos a ello, tío Se me suscriben Se me suscriben, bebés Uh, de Merrick Ray Primera impresión y primera estrofa que dijeron ambos Él tiene una voz súper potente Y ella una voz súper dulce como angelical Wow, esto va a estar difícil Con la intranquilidad que canta, me encanta Alexia Alexia va sobrada, boludo Alexia va sobrada, mal Boca ronda Alexia ¡Gracias! 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 Secreturnito ¡Gracias! ¡Gracias! 恁 acero Es una locura, estoy en... Me quedé enamorado de Alexia Es una locura como canta Y tiene un bozarrón Pero lo hace natural Lo hace... Se me fue la palabra Lo hace como angelical Dulce pero a la vez potente Me transmite como Buena onda iba a decir Sí, buena onda también Pero lo que voy a decir es como Es como Natural su voz ¿Se entiende? No está forzada No quieres... Me gusta su voz ¿Se entiende? Me encanta que Está dividido, ¿viste? No es locura No, hermosa esta data hermosa me encantó bueno acá va a pasar en los motochorros cerca de mi casa voy a retroceder porque justo se fueron a los altos bueno y acá taylor se fue al espacio saben lo que me hace con 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 esa nivel vocal del chabón siento que él está a otro nivel un nivel superior pero me gusta más ella es algo increíble el nivel de batalla estamos viendo no porque él tiene una nivel vocal un rango vocal mucho mayor que ella pero ella me fascina es la primera vez que voy a fijarme quién chingaderas ganó porque está difícil muy difícil qué linda batalla no es una locura esta batalla no es una locura esta batalla no es una locura esta batalla Yo no quiero que se vaya ninguno. No, me encantó, literalmente. Voy a ver los comentarios. A ver quién es preferido. Vamos a ver, dice Hermanos Chilenos, la verdad su programa me tiene pegado a la pantalla. Increíble el nivel de esta temporada, literal. Cosa que yo dije muchísimas veces. Me atrevo a decir que es la más alta a nivel mundial en esta temporada. Saludos desde Uruguay, dice Gabriel. Bueno, toda gente que le encantó la batalla. Quiero ver si hay algún comentario que diga quién ganó, porque quiero saber quién ganó. Para no quedarme con la duda hasta que uno me... No, acá estoy viendo una suscriptora que supongo que está suscrito a mi canal y que me recomendó un video que fue como la peor audición según ella, palabras de ella, que es Romina Quiroz. Vamos a leer su comentario en este... Dice No olvidar que Taylor es intérprete de gospel. El nivel de Romina. Romina, vos te la sabes toda, dice. Herramentas vocales para... por mil veces más arriba que los rancheritos, dices. Y baladista. Sin duda, avanza la final y posible ganador. Romina, ella... La amamos a Romy que siempre está ahí comentando. Besito a Romy. Bueno, nada. Bueno, acá me enteré. Me acabo de enterar que... ¿Qué pasó Taylor? ¿Y Alexia? Bueno, no me voy a poner a buscar a ver si la salvaron. Espero que la hayan salvado. No encuentro comentario. Jódenme que no la salvaron. Me muero. Tipo, me encantó Alexia. Tipo, amé su voz como cantó. No puede ser que no la hayan salvado. Bueno, felicitaciones a Taylor porque Taylor un voz a Rom. Ahí no tiros data a Romina. Bueno, nada. Hasta acá el video. Estoy reaccionando a lo último y ya mañana, domingo, reaccionamos a los knockout. Atentos porque voy a subir apenas termino el programa subo la reacción así que suscríbanse en mayo mucho con eso. Hay 30.000 personas que están no suscriptas así que los invito a suscribirse en mayo un montón eso y nada, los quiero. Seguimos con las reacciones Advoys. Adiós. Adiós.